¿Cuál es la expectativa de la justicia? Por cuanto aquí se reúne toda la información relacionada con el genocidio en Mendoza, se trata de quienes tuvieron una participación activa en la búsqueda de información, en la recuperación de esa información y en el procesamiento de la información de quienes fueron militantes políticos de la década del 70, que generó a partir de ese procesamiento de información todos los operativos antisubversivos de la provincia, que terminaron con secuestros, desapariciones forjadas, asesinatos, hubo violaciones en centros clandestinos de detención, apropiación de niños, entonces tenemos un juicio que realmente en cuanto a la información que podría haber resultado es trascendente, y sin embargo, estos imputados como siempre sostienen el pacto de silencio, no brindan información y no sabemos cuál es el destino de las personas desaparecidas en el gobierno. Por eso, creo que somos muy importantes y que ameritan que tengamos una refuerza del tribunal que nos quede hacia la verdad del lugar donde fueron destinadas estas personas, porque los familiares se merecen tener un lugar donde se van a tratar de ayudar. Nosotros recordemos que empezamos a trabajar en estos oficios en el año 2004-2005, cuando las leyes de disminuidad dejan de tener vigencia y se reactiva la desactivación. Fueron años de confesos de edad, porque en esa época no éramos tantos y tantas, eran los organismos bastante, poco acompañados, pero en los juicios lo que fueron produciendo es esta sensación de que es revolucionario el conseguir una sentencia, el conseguir una condena, el conseguir reconstruir la memoria y de a poco venimos consiguiendo el acompañamiento de la sociedad. Y eso ha venido de razón total, entiendo que la democracia se construye con la participación ciudadana y con el aporte que vamos a hacer solos, desde cada uno de los lugares, a luchar con los derechos humanos. Acaba de concluir el veredicto de este juicio que se extinteó por más de cuatro años y el balance, bueno, rescatar algunas cuestiones positivas de la sentencia que acordaron, digamos, con la posición que habíamos sostenido las partes acusadoras, tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal. Algunas condenas a prisión perpetua que habíamos solicitado fueron así decididas por el Tribunal Oral. También se discutieron cuestiones que son relevantes, por ejemplo, se declaró el caso del matrimonio Bert, que es un matrimonio desaparecido durante la dictadura de Lanús, se declaró como un crimen de lesa humanidad, lo cual es absolutamente relevante porque es la primera vez que en Mendoza se examina en un debate oral y público un hecho vinculado con aquella dictadura. No obstante, claramente en el veredicto hay cuestiones con las que no concordamos, tendremos que esperar los fundamentos para evaluar los pasos a seguirse. Obviamente los vamos a discutir, entendemos que hay, bueno, de las 18 personas que eran sentenciadas hoy, nosotros desde el Ministerio Público, también la querella lo había solicitado igual, habíamos pedido 16, en 16 casos, prisión perpetua porque estaban acusados por múltiples delitos, entre ellos homicidios que están reprimidos con la pena de prisión perpetua. Y en muchos casos advertimos, después tenemos que ver en limpio el veredicto, pasarlo ya y examinarlo con más detalle, pero que fueron condenados a penas temporales solo por el delito de asociación ilícita, lo cual entendemos ya, aún sin tener todavía los fundamentos, que hay una contradicción entre considerar que estas personas integran la asociación ilícita, pero las estructuras de las que formaron parte en el marco de esa asociación ilícita, que son las que llevaron a cabo los delitos que se le atribuyen, no obstante eso, fueron absueltos por tales delitos, así que esperaremos los fundamentos. Como se sabe, el Tribunal tiene 40 días para emitirlos, y una vez con los fundamentos de nuestro poder, por supuesto vamos a recurrir en casación por aquellos aspectos que no han estado de acuerdo con la posición que habíamos sostenido. Como hemos estado señalando en el día de hoy, quedan juicios muy importantes por iniciar, particularmente uno que es el que tiene que iniciar próximamente, que es el juicio que tiene que ver con el D2, el D2 era el área de información, el área de inteligencia de la Policía de Mendoza, y además fue el centro clandestino más grande de la provincia, porque pasaron más de 300 víctimas, ese juicio que tiene que iniciar tiene a 30 acusados y a más de 300 víctimas, y esperemos que se fije fecha de inicio próximamente. Bueno, en general hay una sensación de desazón generalizada, me parece, porque había muchos pedidos de pena a prisión perpetua, de máximas autoridades, de las unidades de inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, y hubo muchas absoluciones por los casos de desaparición, o sea, los grandes operativos conjuntos por los que estaban acusados integrantes de la Fuerza Aérea y del Ejército, no se han considerado a la hora de dar las penas, por eso han sido montos tan bajos, y bueno, en ese sentido la verdad es que la sentencia no es lo que nos esperábamos, por ejemplo, no se condenó a Salazar por la desaparición del matrimonio Verpalacio, que fue un caso de desaparición de la dictadura de Lanuce de 1971, si bien después en el fallo se reconoció a la pareja como víctima del terrorismo de Estado, pero digamos, no hubo responsables que respondieran por ese caso. Había muchos pedidos de prisión perpetua, porque son los casos en que se los culpa por homicidio, y realmente faltó, faltó el operativo de mayo del 78, los operativos de diciembre del 77 y mayo del 76 sí estuvieron condenados. ¿Operativo antijesuita tampoco? Antijesuita tampoco fueron condenadas, realmente en que se trabajó mucho desde la fiscalía, se trajo muchas pruebas, inclusive documentales que anteriormente no se habían podido alcanzar, pero bueno, para mí, si bien hay, como decir, bueno, no se alcanzó, estos son genocidas, y lo que yo creo de importante de los juicios es que desocultan la historia ocultada durante tantos años. La historia igual se sigue escribiendo. El próximo juicio que tenemos, que va a empezar después de, por agosto, por ahí, creo que es el más grande que ha habido en Mendoza, que es para todos los integrantes del D2 que han participado de alguna manera en el operativo criminal, que resulta de ese centro clandestino de detención. Este juicio tenía un desafío porque algunos de los acusados habían integrado aparatos de inteligencia, y la inteligencia obviamente es una tarea que ha dejado poco rastro. Sin embargo, Daniel Rodríguez Infante, en sus alegatos, la verdad es que hizo una reconstrucción muy minuciosa de la normativa castrense, que ya da cuenta de la importancia que tenía la inteligencia y qué implicaba hacer inteligencia. Por lo tanto, creíamos que estaba suficientemente probado y que el tribunal, bueno, iba a fallar en otra dirección. Pero bueno, es cierto que lo importante es que los casos se hayan reconstruido en la instancia del juicio, independientemente de la condena. Se pueden consultar las crónicas que escribe nuestro colectivo en nuestra página web, lesahumanidadmendoza.com. Lo más interesante es eso, poder llegar a la reconstrucción de los casos. Y bueno, eso la verdad es que con el juicio se garantizó, así que también invitamos a que consulten ese material.